Este año tenemos incluidas las 23 jurisdicciones, así que eso también es muy importante de la inclusión que implica este tipo de programas, así que para ellos es una jornada muy enriquecedora donde se conocen, incluso se hacen amistades que duran toda la vida y como dijo el rector, también les permite conocer las distintas realidades que sabemos que no todas las provincias vivimos lo mismo, y acá también hay mezcla de colegios públicos y colegios privados, lo cual eso también demuestra que la educación pública sigue siendo importante en nuestro país, que no solamente son las escuelas privadas y que es cuestión de poner ganas.